Esta imagen quedó grabada para los familiares y amigos. Ellos son tres de las víctimas del homicidio múltiple que ocurrió en Llano Bonito de Buenos Aires. Se trata de César Quezada Cascante, 44 años, quien era mecánico. Su esposa, Alina Villarevia Rivera, de 41 años, docente de educación especial. Y su hijo, Daniel Quezada Villarevia, de 20 años, quien le ayudaba al papá. Alina trabajaba en una universidad privada. En el caso de César, tenía un taller mecánico ubicado en La Bonita, en San Isidro del General, el cual trabajaba con un socio. De ahí toda la vida trabajando, siempre, desde la mañana hasta esas horas de la noche. Él no solo trabajaba aquí, trabajaba en otros lugares, arreglaba maquinaria en el ingenio también y él hacía muchas cosas, muchas cosas, pero todo en mecánica, mecánica industrial y todo eso. La hermana de César los califica como una familia amorosa. Ellos vivían en la comunidad de Linda Vista de Rivas. Súper amorosos, respetuosos, alegres, siempre andaban vacilando, muy unidos, demasiado, demasiado unidos. Muy buenos, la verdad que ellos todos, de César, Alina, súper especial, siempre. Mis chiquitos, todos, ellos siempre son, de uno nunca, verdad, va a decir nada malo de la familia, pero ellos siempre fueron muy buenos, todos. Esta pareja también tiene dos hijos más, Sofía y Michael. Ellos son los que quedan aquí con nosotros y hay que ser fuertes por ellos, mami y papi están muy mal, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser fuertes y pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría para saber llevar todo esto, porque esto no es fácil. La familia sabía que César andaba trabajando en el lugar y lo esperaban para celebrar el cumpleaños del papá, pero al ver que no llegaban, se fueron a buscarlos y al llegar al sitio se encontraron con los lamentables hechos. Nosotros sabíamos que él iba a ir a trabajar a ese lugar, de hecho mi papá cumpleaños el martes y vemos que iban a hacer un quequito y todo eso, él nunca llegó, ellos no llegaron, Alina y Danielito y César no llegaron, entonces ya nosotros en la tarde fue que empezamos a asustarnos, que por qué no contestaban, que qué pasaba y en la noche fue que mi papá y papá de Alina se fueron a buscarlos. Ellos se fueron ayer domingo en la mañana y la última, bueno, lo último que supimos que se conectaron como a las nueve de la mañana y ya de ahí en adelante ya no supimos más. Y me decía usted entonces que su papá y el suegro se fueron a buscarlos. Ajá, se fueron a ver por qué no llegaban, porque sí, ya ellos habían ido varias veces allá a hacer trabajos y entonces ya ellos sabían dónde estaban. ¿Y el hijo mayor los andaba acompañando o el hijo mayor también trabaja en el país? Él trabajaba con César, él siempre andaba con él porque él era el que le ayudaba. César y Daniel iban a trabajar para él y Alina iba a acompañarlos porque dicen que es un lugar muy bonito, yo no sé, no sé cómo será, pero ellos iban a pasar el domingo ahí y ya después se venían para acá. ¿Y en el hallazgo entonces se dieron cuenta su papá y el suegro? Mi papá, el papá de la muchacha, de Alina, y el hijo de ellos, el menor. ¿Andaban y se dieron cuenta de los hechos? Ellos los encontraron. ¿Y ellos fueron entonces los que reportaron a las autoridades? Sí, mi papá inmediatamente llamó aquí y nosotros llamamos al 911, porque mi papá decía que ellos estaban, pero que estaban muertos. Que nosotros no nos esperábamos eso, nosotros esperábamos que se hubieran quedado tal vez varados, que cualquier otra cosa, pero nunca, nunca que eso, y menos de esa manera. La familia pide que se investigue qué fue lo que pasó. Bueno, a las autoridades que investiguen qué fue lo que pasó, porque eso es lo que uno piensa ahorita, qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Y a las demás personas que nos apoyen, que nos den sus oraciones, porque es lo más que uno puede pedir, el apoyo, el pedirle a Diosito que nos den muchas fuerzas. Eso es lo que más necesitan ustedes, ¿verdad? En este momento, porque en las circunstancias ahorita es investigación, hechos, pero viene el proceso más duro, ¿verdad? Que es el duelo, la parte de darle santa sepultura y todo eso. Sí, de ahora en adelante es donde viene lo más fuerte y solo queda pedirle a Dios que nos dé fuerzas. Es lo más que podemos hacer. Tres miembros de una familia de Pérez C. León, que también eran amantes de andar en bicicleta, fallecieron lamentablemente en este homicidio múltiple.